saludos amigos de masterbet365.com bienvenidos a su espacio sellando parley con el socio toda la información de la revista es por boom magazine por cortesía de masterbet365.com recuerda la suscripción te vamos a dar con información que nos envía el socio por sólo 5 dólares durante 7 días consecutivos la directa del día la hembra del día la alta y la baja más segura un parley de tres logros seguro ayer se dio en la nhl y un parley de cinco logros y él se dio los de 3 y el de 5 en la nba la gente cobrando por sólo cinco dólares y adicionales haremos también información para los caballos en los informes de acuas de costo impar y la rinconada dos marcas por carrera cuando son fijos uno sólo todo este paquete por tan sólo cinco dólares aparte de su cupo por el 0 4 14 2 4 8 17 61 vamos entonces con información de los juegos de la nba por cortesía de masterbet365.com ya los partidos de la nba que comienzan a las 7 y 30 de esta noche el golden state contra cliveland en las vegas el favoritismo recae sobre el golden state 66 por ciento está en menos 9.5 en el morning light donde el favoritismo ya en las vegas serradito favor de los creepers alta y baja en 209 las anotaciones de golden state a ganar y la alta le gusta el socio para el segundo partido será entre washington y miami el favoritismo en las vegas por de miami 58 por ciento menos siete en el morning light alta y baja 210 206 206 las altas y baja miami a ganar y la baja por ciento pregunta el socio el tercer encuentro será entre los ángeles creeper contra menfield donde el favoritismo ya en las vegas serradito favor de los creeper 57 por ciento por 43 de menfield aunque los creeper están como hembra más uno y las altas y bajan 220.5 al socio le gusta justamente esta hembra de los creeper a ganar y la baja que está en 220 san antonio contra minnesota el favoritismo es casi absoluto para minnesota con un 70 por ciento por 30 de san antonio menos dos está el equipo de san antonio alta y baja 218.5 san antonio ganar y la baja los dos últimos encuentros será entre filadelfia y el equipo de denver toronto contra yusta a las nueve de la noche el favoritismo entre el partido entre filadelfia y denver a favor de denver con un 63 por ciento por 37 de filadelfia menos 7.5 en el morning light alta y baja 209.5 denver a ganar y la alta y el encuentro entre toronto toronto y yuta están parejos según vemos por aquí en cover 50 por ciento de lado y lado el favoritismo en las vegas pero el equipo de yuta sale favorito menos 10.5 y alta y baja 214 puntos 5 las anotaciones el equipo yo no tiene 9 ganado y 5 perdidos como home club 5 y 2 el equipo de toronto 7 ganado 8 pero como visitante 7 y 2 dice el socio jueguen esta hembra de toronto que está más 10.5 toronto a ganar y la alta toronto a ganar y la alta así que ahí tienen información recuerden que si usted quiere una suscripción para tener la directa del día la hembra del día un par de y de tres logros y un par de y de cinco logros debe suscribirse por el 0 4 14 2 4 8 17 6 1 0 4 14 2 4 8 17 6 1 el par de que le voy a dar abierto que le guste el socio de tres es golden state a ganar golden state clipper clipper y toronto golden state clipper y toronto anotaron golden state clipper y toronto será el par de y abierto en cuanto a la nhl los partidos de hoy hay hay varios y bastantes que comienzan a las 7 de la noche el primero de ellos entre carga y búfalo el favoritismo y anas vegas favor de carga y con 68 por ciento por 32 de búfalo alta y baja 5.5 las anotaciones donde el socio se impide por este equipo de carga a ganar y la alta está menos 179 el new york ranger contra toronto el favoritismo navega a favor de toronto 64 por ciento por 36 de los new york rangers alta y baja 5.5 pero el socio se impide por esta hembra de new york ranger que está más 157 y la baja new york ranger a ganar y la baja siguiendo con más pronóstico de la nhl el hockey sobre hielo tenemos el partido entre pifur y montreal donde pifur sale favorito menos 150 más 130 está montreal 37 por ciento de posibilidad de 5.5 las anotaciones y esto se le gusta pifur a ganar y la alta new york jersey contra florida el favoritismo a favor de florida casi amplio 84 por ciento menos 189 en los logros altas y las anotaciones florida ganar y las altas tampa bay contra philadelphia un partido parejo ligero favoritos tampa bay 64 por ciento por 36 de philadelphia altas y baja 5.5 las anotaciones menos 130 tampa bay más 110 philadelphia sin embargo atención al socio le gusta este equipo de philadelphia a ganar en calidad de hembras philadelphia a ganar que está más 110 y la alta que está en 5.5 san jose contra san luis el favoritismo amplio para san luis 71 por ciento por 29 de san jose menos 145 la morning light para san san luis que es el equipo que le gusta el socio a ganar san luis a ganar y la alta que está en 6 no y la baja que está en 6 las anotaciones dalas contra minnesota minnesota favoritos 64 por ciento por 26 de dada alta y baja 5.5 dalas a ganar que está a menos ciento mejor dicho minnesota a ganar que está a menos 134 y la alta que está en 5.5 el winnipeg contra el montón favorito de monton 74 por ciento con 149 en los logros alta y baja 6.5 el montón a ganar y la baja colombo contra lisona favorito a colombo 75 por ciento por 25 menos 161 en los logros alta y baja 5.5 colombo a ganar y la alta detroit contra las vegas vegas favorito amplio 78 por ciento menos 161 alta y baja 5.5 vegas a ganar y la alta también carolina contra anahey favorito carolina 63 por ciento por 37 anahey alta y baja están en 5.5 carolina a ganar y la alta que está menos 156 y fue pospuesto el partido entre nashville y ottawa así que bueno jueguen estos tres últimos como les recomendó el socio colombos vegas y carolina colombos vegas y carolina para usted quiere una información completa con la en la directa el día la hembra un par de y de tres logros un par de y de cinco logros todo esto lo puede conseguir por supuesto a través de la suscripción por el 0414 248 1761 que también incluye caballos 0414 248 1761 hagan todas sus apuestas en masterv365.com